No hay que cambiar nada. Sabemos que, mismo no teniendo el apoyo de la afición, Boca sería un gran equipo. Yo creo que, aparte del estadio que tiene la presión que hace, tiene un gran equipo. Eso es lo más importante. Con lo que tenemos que preocuparnos es con el equipo de Boca. Boca lleva 36 partidos sin ganar. ¿Eso pesa para lograr enfrentarlo? La verdad es que no lo sabía. Pero esto significa que es un gran equipo, que tiene grandes jugadores y que merece mucho respeto de parte de nosotros. Pero el fútbol es así. Creo que no va a ganar siempre. En un momento tendrá que perder o empatar, lo que sea. Pero el fútbol es importante, como he dicho, reconocerlo, saber con quién estamos jugando, con quién estamos lidando, pero jugar con tranquilidad y con caridad. Digo, estás en la tierra de Messi. Un amigo. Le digo, ¿hasta dónde pude llegar, Leo? ¿Vos lo conocés bien? ¿Lo viste debutar en primera? Lo viste debutar en Messi. No sé. Yo creo que, para mí, hoy ya es uno de los mejores del mundo. Está camino de ser uno de los mejores de este, desde siempre. En mi opinión, hace mucho tiempo que no pude jugar conmigo y la diferencia que hace. Y ha hecho desde Barcelona un Barcelona mucho más grande de lo que realmente es. Barcelona tiene un gran equipo, pero sin ganar no sería el gran equipo. No sé si hubiera ganado. ¿Del Barcelona actual, te pregunto? ¿Se les escapa la Liga? ¿Tienen por delante la Champions? ¿Crees que este es el momento de Mourinho, para ganar? ¿Vos lo conocés bien, un entrenador que tuviste? ¿Crees que ganando la Liga vamos a ver otro Real Madrid? No lo sé. La verdad es que él tiene mucho mérito. De estar delante de uno de los mejores equipos del mundo. Mourinho es un gran emprendedor. Ha ganado todos los equipos que ha pasado. Muy difícil un entrenador ganar. Todos los equipos con él ha ganado. Aún no ha ganado en Madrid, pero está camino de esto. Tiene mucho mérito porque está teniente de 10 puntos de ventaja. Que no es lo mejor del campeonato, sino el mejor. ¿Este es el año del Madrid? ¿Crees que le quita el liderazgo? ¿Pueden ir por la Liga, el Champions? No lo sé. Está de camino. Queda mucho. Mucha liga. Nosotros con esta de Barcelona hemos perdido una Liga con 10 puntos de ventaja. Aún muchas cosas pueden pasar. Boca tiene la cancha, tiene los hinchas, en Hércules. ¿Qué puede ser la diferencia para Funea y Sina? Lo mismo que he dicho antes. Tranquilidad. Saber que hay una afición. Saber que estamos delante de un gran equipo. Un equipo que aparte de tener gran jugador, tiene su afición por detrás. Que empuja mucho el equipo. Pero hacer fútbol a final, dentro del campo, su admisión, su compromiso no va a cambiar mucho. Por más que tenga la afición, sabemos que si tenemos personalidad, podemos jugar bien. ¿Te motiva jugar en Buenos Aires, aquí en la Argentina, teniendo en cuenta que representas un equipo de la Argentina? No, para mí, desde que volví a Brasil, ha sido una experiencia muy buena. Ayer, el año pasado, he jugado también en la Libertadores. Estaríamos pronto, pero para mí volver a Brasil, después de tantos años, salí de Brasil con 18 años. Estuve 15 años fuera. Y volver a jugar en equipos, en estadios, en países que no había jugado, para mí es un honor, una satisfacción. La verdad es que me encanta poder, después de tanto tiempo, estar jugando en Brasil y conocer un estado como este, conocer un buen monumento a Uruguay, que eso es importante. Recién hablabas del Barcelona, te pregunto por otro club, afecto a vos, que es el Porto, que acaba de ganar el Clásico, no sé si estás al tanto y quedó solo en la punta. ¿Cómo crees que puede llegar a definirse la Liga? Yo creo que espero que ganes el Porto. Además, soy del Porto, estuve 17 años ahí, he ganado cosas importantes. Tengo grandes amigos ahí, el presidente de mi amigo, y es el club que me ha marcado mi vida. Entonces, seguro que espero que gane, que después de haber ganado el Clásico, tiene todo para ganar. Mi queda no crece 8 o 9 partidas, pero son 3 puntos, pero no veo que el Porto pierde muchos puntos más. ¿Volvió Lucho González ahora? ¿Puede haber alguna segunda etapa de ECO en el Porto? La verdad es que no sé, yo tengo un año más, hasta el final de año me he decidido si sigo o no. Va a depender de cómo me siento, cómo me veo motivado para poder jugar más. Pero el Porto es el club de mi corazón, siempre usó esto, y me gustaría quizá no volver, pero al final, no sé, despedirme jugando ahí. Sobre Lucho, es un gran jugador, me encanta mucho, siempre en la etapa que ha hecho el Porto. Ha sido muy importante el Porto que ha vuelto, porque es un jugador que, aparte de la calidad que aporta el equipo, tiene mucho carácter, le da mucha confianza al equipo. Yo creo que el Porto ha ganado mucho después que ahora. ¿Jugaste también con Cristiano Ronaldo en cancha? ¿Con quién disfrutaste más? ¿Con Messi o con Cristiano Ronaldo? Los dos son mis amigos, y Cristiano ha crecido conmigo, era joven cuando empezó con la selección. Leo también, para mí no es que es difícil, pero no veo la... Entiendo que hoy en momentos de los dos, y son los dos más grandes jugadores que hay en el momento, pero yo no veo de esta manera, para mí son dos amigos, y les quiero mucho, y que les vaya bien siempre. He disfrutado con los dos en momentos distintos, Cristiano con la selección, con León en el Barça, ha sido un momento distinto. Hacien hablabas de tu carrera, y que llega un momento de balance. Si tuvieras que analizar o sintetizar tu carrera, ¿cómo la sintes diferentes? Yo creí que bien. Este momento bien. Tengo la suerte de jugar en grandes equipos, de ser importante, de entrar en la historia de los clubes que he jugado, de tener títulos importantes, en todos los equipos que pasé, no ha quedado en un equipo que no he ganado en ningún tipo. Eso es algo que no depende solo de ti, de tener un gran equipo por detrás, de tener un momento en el momento cierto en los equipos. Yo he tenido la suerte, y he disfrutado mucho. Entonces, para mí, mirar hacia atrás, y para mis hijos también es futuro. Y que ya ven como es, yo creo que poder mirar hacia atrás, y saber que he hecho historia en el fútbol, saber que he estado en la historia de grandes futbols, como el Porto, el Chile, el Barça, el mismo Chelsea que he ganado, y en el Fluminense ahora. Entonces, yo creo que esto es importante para mí, es importante para mis hijos. Yo creo que ahora sí me queda para toda la vida. ¿Qué puede decir de Riquelme? Gran jugador. La verdad es que cuando llegué al Barça, él estaba en su etapa final, había salido. Pero un jugador que siempre me encantó, la manera de cómo es el Lava, y cómo sigue jugando. Hemos tenido muchos problemas con él, cuando estaba en Villas Real, como el Barça. La verdad es que Vila TV, en Villas Real tenía un gran equipo con él, con Pires, con... con el Brasil, que está ahí, que es Marcos Senna. Tenía un... en mi acuerdo, ahora los jugadores preferían un gran jugador. Entonces, para nosotros siempre ha sido difícil jugar contra ellos, porque parte de un buen equipo tiene Riquelme que siempre tiene una calidad distinta y sigue teniendo.